El hospital local de Aguachica lanzó una alerta por el preocupante incremento de casos de gripe atendidos en menores de edad durante el mes de septiembre. Según el informe entregado, la sala de urgencias de este centro asistencial, uno de los principales en la zona, registró un aumento considerable en la atención a niños y adolescentes con cuadros gripales en comparación con los meses previos. De momento, ahorita en la urgencia se están presentando muchos casos de niños menores de edad con cuadros gripales bastante severos. Los cuadros gripales se asocian mucho a gripas mal cuidadas, mamitas que no les dan el tratamiento adecuado en casa a los niños en esos cuadros gripales y tenemos bastante población infantil con estos cuadros que han llegado a complicarse un poquito y los hemos tenido que remitir. Ante esta situación, las autoridades de salud locales emitieron una serie de recomendaciones para prevenir la propagación de la gripe, especialmente entre los grupos más vulnerables como los menores. El informe busca alertar sobre la necesidad de extremar medidas de cuidado y prevención de cuadros gripales ante el evidente repunte de casos que saturan la capacidad hospitalaria. Si en casita, pues las mamitas, buena alimentación, líquidos en abundancia, los niños, si presentan una fiebre que no baja con el cuidado de la cetaminofén o medicamentos para bajar la fiebre, puedes ingresarlo, consultar a tiempo con el médico a ver qué podemos hacer. Las autoridades de Aguachica confían en que con la colaboración de la comunidad se pueda mitigar el impacto de la temporada de gripe. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.